Pero ¿qué pasa? Me sucedió, y me sucede siempre, que yo no veo la música como un negocio, es una manera de expresar mi arte. Que tenga un negocio, pues bueno, hay que meter la movida y saber hacer las cosas, perfecto. Pero lo que me sucedió con Farruko fue que tan pronto él toma la conversión, a los poquitos, a las poquitas semanas, meses, él me invita a su casa y me dice bien claro, Beto, yo tengo tu dulce. What's good amigo teólogo y teóloga, bienvenido, bienvenida a este tu canal, La Teología de la Calle. Mi nombre es Carlos, aquí hablamos sobre dos cosas específicas, música urbana y religión, especialmente cristianismo. Si uno de esos temas te interesa, considera darle like a este video, suscribirte al canal y seguirnos en todas las redes sociales como La Teología de la Calle. Hoy tenemos un invitado durísimo, un tipo con un catálogo impresionante de música, extremadamente talentoso y pa' colmo, hermano de la Isla Hermana, directamente desde RD, San Pedro de Macorís. La bestia, el gueto, papi, ¿estás bien? Bien, gracias a Dios, muchas gracias por permitirme estar en tu espacio y hablar un poquito de mí. Yo contento de estar por aquí. Papi, el honor y el privilegio es mío, de verdad que gracias por la oportunidad. Geto, quiero hablar contigo un ratito. Mira, dejé el celular, no traje ni preguntas ni nada, bro. Quiero que hablemos de pana por ahí para abajo. Y quisiera un poquito hablarle específico sobre tu historia, sobre tus comienzos, la música que has creado, cómo llegas a Carbon Fiber Music, todos los planes y proyectos que tienes por ahí para abajo. Este, creo que va a ser una conversación súper interesante. Quiero que hablemos como... ¿Te acuerdas cuando fuimos a Las Vegas para los Latin Music Awards? Sí. Que nos quedamos en el mismo cuarto, fuimos roommates. Sí. Así, por ahí para abajo. Y Andrés, se suponía que era dormir, pero amanecimos hablando. Literal. Dijimos, acho, qué bueno, llegamos al hotel temprano, eran como las once y media. Mañana no tenemos que levantarnos temprano. Acho, estuvimos hasta las seis de la mañana hablando. Que no sepa, es verdad, sí. Pero abusador, abusador. Sí, para que no sepa, eso es así, eso es así. Pero fue un buen rato, de verdad que... Claro que sí, mi hermano, nos conocimos ahí, hablamos un poquito de todo, que bueno, pues hoy toca ahora frente a la cámara. Para que sepan, para que tú que estás ahí viéndonos desde el teléfono seas testigo desde el televisor. Sí, es un becí. Bro, so, Axel, Rafael, Quesada... Fulgencio. Fulgencio. Alias El Gueto. Papi, cuéntanos cómo llegas a la música, o cómo llega la música, mejor dicho, a tu vida y cómo surge ese interés por la música urbana. Por lo regular, la gente siempre tiene una historia muy chula que dice, guau, mira qué duro, cómo hoy logró tal cosa. Pero en verdad, en mi familia no hay músico, empecemos por ahí. ¡No! Esto llegó porque un amigo de la escuela me dijo, mire este programa, es para hacer música. Y yo, de curioso, lo agarré y empecé a apoyar ahí en él. ¡Qué locura, sí! Sí, sí. Ni tu papá, ni un tío, ni un primo, ni un abuelo. No, no. Ni unas guiras. Al tiempo, al tiempo, mi mamá me dijo, mira, un hermano de mi papá, él regaba con música, pero era allá, tú sabes, por Romo. Tú sabes, en esos tiempos, por allá. Tú sabes, el intercambio no era monetario. Exactamente, exactamente, exactamente. ¡Qué locura! Y esto fue, este pana tuyo te presentó esto en la escuela, en la escuela elemental, o ya saliendo de la escuela, ya todos más jóvenes, más adultos. Si supiera que era, no sé, bueno, era en séptimo de básica. Séptimo de básica, eso es. Séptimo de octavo, de ahí a primer bachillerato, no sé de qué manera por acá lo puedan entender, pero en realidad entienden este término, eso era en séptimo de básica. Ya, eso tiene que, me imagino yo, por lo menos séptimo acá es ya escuela intermedia, ya unos adolescentes o preadolescentes. Sí, exactamente. Como 11, 12 años. Correcto. 12 a 13 años tenía yo, cuando por primera vez vi el programa de hacer música que utilizó. ¿Y ahí te juzgaste? Sí, sí. En verdad, sí, le cogíamos el full, full, full. ¡Qué duro, bro! ¿Qué pasa? O sea, yo pintaba, ok. ¿Cómo que tú pintabas? Voy. Yo siempre fui muy travieso de pequeño. Ya. Yo me crié con un hermano mayor, mi mamá y mi tía. Pues mi papá falleció cuando yo tenía un año. Oh, wow. Apenas un año mi padre falleció, ¿verdad? Ok, pues a medida de que iba pasando el tiempo, se desarrolló una necedad del segundo hijo. El segundo, el primero siempre es centrado, tranquilo. Bueno, pues adivina, yo el necio. Entonces, para mantener en control esas cositas, pues, entre mi mamá y mi tía dijeron, hay que ponerte, muchacho, en una escuelita de tarea de tarde. Hay que entretenerlo. Pues adivina, escuelita de tarde. Luego de la escuelita de tarde, que la cerraron, pues escuela de pintura, porque ya vieron algo en mí que me gustaba dibujar. Ya. Yo tengo algo en el arte. Algo en el arte había en mí que lo vieron temprano. Qué duro. Y pues, nada, me puse a bregar con un asunto de escuela de pintura. Eso era toda la semana, tres veces a la semana iba. Y yo siempre estaba listo tempranito porque me gustaba ir. O sea, yo le cogí amor a bregar con pintura. O sea, hasta que un día, pues, tuve una exposición y llegaban personas que veían los cuadros y muy lindo, muy lindo, y seguían caminando. Venían más personas, muy lindo, muy lindo, y seguían caminando. No. Y pues, en esos días, falleció un reconocido pintor dominicano. Oh, wow. Que, lamentablemente, mientras escuchaba de su historia y todo eso, muy interesante, muy brillante, pero, lamentablemente, me tocó reaccionar de la siguiente manera. Ey, ese pobre hombre, tantos años que luchó en la pintura y se murió sin nada. Yo dije, una vez, eso no es para mí. O sea, sí, suena mal, ve. Suena mal. Y respeto a todos los pintores, porque eso es un arte muy valioso y muy importante. Lamentablemente, de donde yo vengo, no se le dio la importancia y el valor que realmente eso tiene y en otras tierras sí le dan. Pero, bueno, a mí me tocó así. Entonces, cuando vi esa movida, yo dije, nope, eso no es lo mío. Eso no es lo mío. ¿Qué pasa? Ahí, a la pala, el amigo me dice, mire este programa, yo me hago con música. Vámonos por ahí, entonces. De una. Pero, ¿a qué edad más o menos fue eso? Trece años. Ya. Pero, ojo, que esta parte sí es importante. Yo no lo cogí porque vi que en música yo iba a hacer dinero. Pero, vamos a descarte esa partecita para empezar. Lo vi porque sentí que pude desarrollar mi pasión del arte con la música. Y, obvio, hubo una cuestión de Atari, los primeros instrumentales, ¿sabes? No era tampoco que yo entré y que era músico y que sabía. Yo no sabía nada. Yo era bullador. Y todavía hoy me considero pullador. Ya. Pullador en el lenguaje de RD es. Pullador es una persona que no necesariamente es profesional preparado en lo que está haciendo. Ya. Lo que sí es bien curioso. Ya. Y, pues, ves, empieza a toquetear botones a ver qué sale. A josear a ver qué es la que hay. Exactamente, exactamente. Sí, se puede decir josear, pero ahí vamos. No, claro. Y cuando dijiste lo del tipo de la pelpa, mira yo el tipo, el pintor dominicano, o sea, digo tipo no de despectivo, sino de esta persona, cuando jalaste la emergencia dijiste, bro, yo creo que eso es algo que, por ejemplo, en Puerto Rico todo el mundo conoce la historia de Ismael Rivera, este salsero icónico. Sí. Un nombre gigantesco, pero también, por ejemplo, que era músico, que usualmente la música se entiende que hay un poco más de remuneración económica que la pintura, y murió en la pobreza también, bro. No, pero mira qué pasa. Posiblemente sea cosa como pasó en la música, que en aquellos tiempos la remuneración por parte de la pintura en República Dominicana no había llegado, como tampoco había llegado lo de la música. La remuneración económica en la música no llegó temprano en RD, había que salir y dar con otros artistas y colaborar con otras personas del negocio para uno poder asegurar eso, pero dentro, ahí, eso no estaba. Entonces, vamos a decir entonces que en la pintura sucedió igual, porque muchos artistas murieron en la pobreza con grandes éxitos. Entonces, vamos, para que también lo lleven a la par. Qué duro, bro. So, empezaste de lleno, o sea, cuando dices que el pana te enseñó este programa de hacer música, ¿entraste de lleno a música urbana o hubo otra influencia o empezaste a hacer música ya, qué sé yo, más... Realmente, realmente eran unos experimentos bien locos lo que yo estaba haciendo ahí, porque, ¿qué pasa? En esa época en República Dominicana no había un género de música a seguir. Ya. Lo que sí estuvo muy de moda fue, vaya, Looney Tunes, Los Benjamins, Don Omar, Daddy Yankee, toda esa trayectoria de Wisin y Yandel, su música, Nesty con esas producciones para Wisin y todo eso, todo eso influenció en mí. Ya. Y pues, yo intentaba realizar esos instrumentales y yo no les llegaba. Yo trataba de dar con... YouTube estaba entrando al... Empezando. Exactamente, y yo intentaba ver en YouTube si veía videos de esos productores con los pianos y yo veía que utilizaban pianos muy sofisticados, que es súper caro, ¿me entienden? Entonces, eso no llegaba a RD, a mi ciudad eso no llegaba. Ya. Yo lo veía, wow, qué duro. Entonces, eso siempre fue un sueño para mí y yo intentaba replicar esos instrumentales y eso fue lo que me ayudó a aprender. Ya. Eso me ayudó a mí a desarrollarme, a conocer y pues, a medida que iba avanzando, pues iba surgiendo un movimiento de música urbana en RD con los raperos de esos momentos, donde surgió un productor llamado Nico, que fue una influencia directa ya para mí, porque lo veía como es, y dominicano como yo, metiendo mano como es con lo que está haciendo, con artistas como Lápiz Consciente. Él mismo tenía un grupo llamado J Entry, que también cantaba. Entonces, esas cosas, pues, me marcaron a mí viendo y escuchando su música y buscando la manera de dar con ese proceso creativo, porque, hey, yo soy un niño que no sale de San Pedro, un adolescente que no tiene manera de capaces. Ya. Mis ecapatorias eran a un estudio semiprofesional que había en esa época y me fueron a buscar y, hey, dime, ¿y qué tú buscas, qué tú estás haciendo? ¿Y quién fue el que te llevó o cómo tú encontraste el estudio? Bueno, ese compañero estudió, tenía varios cursos más arriba que yo en CompuCentro, CompuColegio, en San Pedro de Macorí, un colegio donde, bueno, pues, donde estudié. Duro. Y, pues, nada, cuando ya era la salida a una de las tardes, adivina, yo cogía a Trader para el estudio. ¿De una? Sí, 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 sí. Para que lo sepan, yo me escapaba para ir. Sin invitación ni nada. Sin invitación ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Ese compañero fue muy abierto en el sentido de que él recibía a todos, no solamente era yo, había más compañeros que, pues, se inclinaban por la música, no solamente por la producción y, pues, él nos recibía a todos. Y ahí fue donde yo conocí a muchas personas con las que yo comencé a desarrollarme en la música. Brutal. Como es el caso de Vaquero, con quien hice historia, ¿me entiendes? Así. Otros artistas que, lamentablemente, pues, por asuntos de salud, pues, perdieron la vida. Ya. Y muchas cosas bonitas salieron de ahí que lograron que yo sea lo que soy hoy en día. Qué duro, bro. So, toda esta transición se da en tu adolescencia, juventud. Sí. ¿Cuándo es que finalmente se te da la primera oportunidad de colaborar en un tema o en una canción, ya sea cantando, ya sea haciendo la pista, lo que sea, que pudiste trabajar y que se te dio esa exposición o, por lo menos, ¿verdad?, dentro de tu círculo que dijeron, diantro, mira, Rafael, este pana le mete o, mira, este pana ya está ready para que le den una oportunidad a fulano. Bueno, mira, aquí está este muchacho. Pues, mira, pues, mira, a quien yo le voy a agradecer eternamente eso es a Vaquero, porque él creyó en mi talento ya teniendo una posición en la industria de música urbana de RD. Ya. Y, pues, él depositó en mis manos, pues, su próxima canción, que ya él venía de una que arrasó. Pegado. Ya, sí, ya él arrasó, él ya número uno, le puso nombre y apellido al movimiento de música urbana en ese momento, ¿verdad? Qué locura. Pues, él depositó en mí su próximo sencillo y yo simplemente dije, bueno, pues, vamos allá. Es una responsabilidad que te lo juro. O sea, yo no entendía la magnitud hasta que yo ya me daba cuenta de que mi canción pasó por ahí sonando. Mira esa, diantre, mira, esa fue la canción que yo hice, diantre. Y adivina, entre dos colchones en mi habitación, porque yo desarmé mi habitación con tal de yo, qué sé yo, un sueño. El compañero que tenía el estudio lo quitó. Ya. Y, pues, yo quería seguir haciendo música. Y yo desarmé mi habitación y quise poner el estudio y mi mamá diciéndome, muchachos, nada más, cuando en la habitación no se paran los colchones, eso trae malas cosas. Y, pues, yo un colchón de un lado, un colchón del otro y dormía en el piso con tal de tener el estudio y, pues, nada, entre esos colchones nacieron canciones que han sido súper exitosas y que se han vuelto clásicos. Y dicho sea de paso, yo pude caminar a los premios más reconocidos de la República Dominicana. Anteriormente se llamaban Premios Casandras, ahora se llaman Premios Soberanos. Bueno, digo ahora porque para mí, pero eso hace casi 10 años que cambiaron el nombre. Parece ayer, pero no. Sí, exacto. Se llama Premios Soberanos, como dije. Y, pues, tuve el honor, gracias a una de las canciones que trabajé junto a Vaquero, que salimos ganadores de la canción Urbana del Año en el 2014. Wow. Brother, con una estatuilla y yo durmiendo en el piso. Y eso a mí me llenó de mucho orgullo y de satisfacción personal, pero también con más hambre de que si yo pude lograr esto, pues puedo lograr más. Qué locura, bro. Papi, yo creo que eso hay que enfatizarlo demasiado porque mucha gente piensa, como tú estabas diciendo ahora, ah, ya alcancé el éxito o ya estoy llegando a este nivel porque pasó un carro, dos carros, tres carros con mis canciones, o ya tenemos esta estatuilla, este premio. Pero lo que la gente no ve es que este tema, que ganó Canción Urbana del Año, no se grabó en el estudio de este tipo Latin Grammy, no sé. Hombre. O sea, eras tú en el cuarto de la casa de tu mamá, que para los que vieron el podcast la semana pasada con Charo, otro más que le secuestró el cuarto a la mamá e hizo un estudio en la casa allí. So, tú hiciste lo mismo, convertiste un cuarto de la casa de tu mamá en un estudio y sacrificaste tu comodidad, tu espacio personal, tiempo obviamente para alcanzar algo y aún a los ojos de la gente. Tiantra, ya este pana alcanzó este éxito. Pero el que no te conoce, no sabe que tú estabas durmiendo en el piso de la casa de tu mamá. Sí, sí, ya con premios en la cotilla, como dicen, un premio a la cotilla y éxitos en la calle. Y la gente reconociéndote. La gente reconociendo el trabajo y reconociendo, mira. Y todavía uno en olla. Déjame decirte, la parte de reconociéndome, yo siempre fui muy trasbatidores. Ya. O sea, dicho sea de paso, aprovecho, yo soy malo para esto. O sea, yo estar aquí ahora mismo, esto es una fuerza terrible para yo poder estar sentado aquí, porque yo no me siento... O sea, estamos haciendo las paces. ¿Me entiendes? Estamos haciendo como las cositas para que nos sentamos bien. Pero siempre trabajé tras bastidores y dejándole esa parte, pues, a la persona a quien le trabajo su música. Ya. Porque entiendo que, aunque sea artista también como productor, que, bueno, en estos tiempos lo entendí, pues, en esos tiempos yo le dedicaba a lo que yo hoy también le dedico, pero también entiendo que debo de enfatizarlo porque también la gente necesita y quiere saber de esta parte. Sí, señor. 100% de acuerdo. Yo creo que muchas veces, y especialmente en esos primeros años del género, los productores no necesariamente, aunque sí se pautaban y se mencionaban, no recibían el reconocimiento como artistas que son. Entonces, muchas veces decíamos, diantre, fulano, este artista está bien duro, Don Omar, o Yankee, o Wisin Yandel, o Tego. Y asumíamos que todo el trabajo, aunque mencionaran al productor, en la pista o en la canción o lo que fuera, era como que sí, estos panas están durísimos, productor durísimo. Pero, papi, el que hizo que la canción sonara así fue el artista. Y muchas veces nos olvidábamos o simplemente no conocíamos el trasfondo de que el productor, al igual que el artista, tiene un arte y tiene una especialidad que pueda hacer que esta letra llegue a otro nivel y no se le daba la importancia al productor, hermano. Y uno no funciona sin el otro. De una. O sea, es así, es una realidad. Y qué bueno que en estos tiempos, pues, siempre han existido, pero el productor se puso, ¿me entiendes? Claro. Aparte de decir, bueno, puedo desarrollar lo mío. Y artistas llegaron y dijeron, hey, pero tú también puedes desarrollar lo tuyo. Y pues pusieron ese chip en personas como conmigo. Claro. Y con más productores para que pudieran desarrollar su contenido. Pero te cuento, en esa época, era necesario que el artista te payoleara en la canción. De una, 100%. De decir tu nombre en la canción, porque si no, los chamaquitos no iban a saber quién fue que lo hizo. ¿Para adivina para qué? Para que ellos lleguen a tu estudio, para que tú puedas cobrar, porque adivinas regalías. Eso no hay. Nada que ver. Eso era un mito. Eso dije que a fulanito le llegó un cheque. Eso era un mito que corría de boca en boca. Nadie había visto cosas así. Nadie había visto el cheque ni cosas por el estilo. Nadie sabía lo que era eso. Y que es real y especialmente en esos tiempos que no existía Instagram, ni Facebook, ni lo más que había era MySpace y eso era, papi, el que tenía por una computadora, porque eso no es en el celular tampoco. Para que lo sepas. A veces tú te encontrabas con un productor y tú no sabías que era el productor porque tú no tenías una manera de asociar el nombre con la cara tampoco. Exactamente. Sí, a mí me pasaron muchos casos de personas que se me acercaban y me decían, y tú eres gueto. Yo te hacía con rastas y lleno de tatuajes. Y yo, pero ¿por qué? Con cara de malandro. Sí, pero ¿por qué? Sí, porque, hey, en mi casa el problema con la música que hacía era que lamentablemente la música urbana se asocia mucho con la delincuencia. Claro. Entonces, pues, a mí me llamaba mucho la atención por eso, por, mire esa gente que está entrando aquí a la casa. Calentándole la casa a tu mamá. Sí, entonces me tocó, me tocó esa partecita que, ahora que lo pienso, yo digo, Diandre, en verdad que, que, que uno, creyeron en mí, tanto él que llegó a mi casa como mi familia y, dos, pues, bueno, me la jugué porque, y si llegaba uno ahí con una, wey, ¿qué fue? Me llevo todo. Y esa compu, ¿cuap? Papi, no, realmente era un riesgo. Y yo creo que realmente también las madres y los padres, o sea, la familia que apoya, ahí hay que darle también su, su mérito porque, ¿cómo reaccionó tu mamá cuando tú le dijiste, Tacho, mami, esta es la música que estoy produciendo, esta es la música que me gusta y tengo la esperanza de que esto en un futuro probablemente a muy largo plazo me dé sustento para yo poder hacer mi vida cuando obviamente los padres siempre están buscando el bienestar para uno y a lo mejor dicen, Diandre, pero mi hijo yo sé que tiene un buen corazón, pero juntándose con estas personas que tienen esta proyección. Mira, lo primero es que, que todo en la vida requiere sacrificio, mucho tiempo de dedicación y disciplina y pues yo me trancaba en esa habitación a bregar con música y recuerdo que mi tía lo que me dijo a mí es, mi hijo, yo no quiero que tú estés en la calle y que bajes ni nada, no me dejes los estudios, pero dime qué tú necesitas para que tú puedas continuar desarrollando lo que tú estás haciendo porque te veo que te gusta. Wow. La música no estaba siendo remunerada como, 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 como a lo mejor te la estás imaginando. No. Ni cerca. O sea, ni cerca. Yo lo que hacía era que con lo que ganaba, pues yo buscaba la manera de aportar en la casa, haciendo la compra de la panadería, aportando para, para lo de la luz, porque imagínate. Y tratando de, de, de llevar la fiesta en paz con mi hermano mayor, porque mi hermano llegaba a su, a su, a su, del descanso de trabajar. Ajá. Y él comía, pues trataba de dormir una siesta. Y adivina quién tiene un boom, boom, boom en la habitación de al lado. Rafael. Jordan. Sobre Osvaldo, pero adivina. Ese sacrificio dio este resultado. Valió la pena. Que tú eres parte de él también por eso. Mantenerlo contento ahora, tú sabes. Claro que sí. Sí, hombre, sí, sí, hombre, sí. Pero, pero, realmente, nadando, nadando entre todo eso, pues, pude hacer los aportes cuando, cuando ya veía que entraba el guito con los talentos que bregaban con música. Obvio, época de calor, porque no había aire, no había nada. ¿Verdad? Sí, sí. Para comprar los primeros equipos, eso fue sacrificando lo que me daban para la merienda del colegio. Yo no, yo no comía. Qué locura. Yo me aguantaba el hambre hasta que llegara a la casa y, pues, hice mi ahorrito para comprar un piano, una tarjeta de agua y ya en ese momento fue donde, como dije hace un momento, mijo, dime, ¿qué te hace falta para ver? Claro. Para que no te salgan de la calle ya que te beben eso y que te gusta, pues, me regalaron un micrófono y, adivina, yo busqué el micrófono más barato. ¿De una? Dicho sea de paso, lo conservo y fue con él que se grabaron los éxitos más grandes en RD que hice en esos momentos. ¿Todavía lo tienes? Sí, claro que sí. ¿Y qué tema grabaron con ese micrófono? Bueno, con ese micrófono se grabó el, el que, con el que, con el que gané un premio, el de Hoy sea Bebé de Vaquero. De Vaquero. También se grabó. Eso sale en el disco Manuel, ¿verdad? No, esa canción, esa canción quedó como single. Ya. Pero, pero mira lo interesante, esa canción le hizo remix a Anthony Santos en su, en su género, en su bachata, en su estilo. Qué locura. O sea, para mí eso fue. Desde el cuartito de San Pedro. Cuartito de San Pedro. De San Pedro. Mi hermano, para mí eso fue grande, para mí. Sí, enorme. Bro. Y pues, más canciones, la de Deja Tu Envidia, Los Zapatos. Muchas canciones, en verdad, que han dado de qué hablar. Y una canción que hicimos como, como obsequio para nuestro equipo. La ciudad de San Pedro de Macorís tiene un equipo de béisbol que se llaman Estrellas Orientales. Ya. Y pues, nosotros hicimos una canción como regalo para, pues, para el equipo. Sí, el equipo. Y para apoyar a la fanaticada. Durísimo. Pues, adivina, esa canción fue en 2012. 2012, ¿verdad? Ah, 12 años ya. Todavía, a la fecha de hoy, ese es el himno. Ese sigue siendo el himno de las Estrellas Orientales de el equipo San Pedro. Desde el cuartico. Desde el cuartico, para que sepas. Tengo una historia muy, muy, muy chula, en verdad, con esa canción. Bro. Para el video, yo falté a la universidad con un parcial, un examen. ¿Con un examen en la costa? Sí, sí, yo falté. Y me dio mucho apuro. Tenía mucha vergüenza en mi casa porque... ¿Se enteraron que faltaste al examen? Oye, espérate. Bien. A lo mejor el bobo viene ahora. No puede esto. Pero bueno, ya pasó. Hace más de 10 años eso. Por lo menos estás bien. Tienes tu casa. Tu esposa está bien. Chequea. Chequea, chequea. Yo falto. Yo falto. ¿Y qué pasa? Yo siempre he tratado de tener una relación y dejarle saber cómo soy, cómo me educaron, cómo fui criado en mi casa. Siempre trato de ser bien cordial con las personas y todo. Y pues eso creó como cierta amistad con los profesores en la universidad. O sea, adivina, el profesor me llamó al otro día. Axel, tú faltaste al parcial, ¿verdad? Pero yo te voy a decir algo. Yo te voy a dar el parcial. Pero yo sé por qué tú faltaste. Porque yo sé que tú estás en tus asuntos de música. Pero eso no tiene futuro, oíste. ¿Te dijo? Sí. Eso no tiene futuro. Tú tienes que estar claro de lo que tú estás perdiendo haciendo eso. Y yo dije, anteprofe, escúseme de verdad. Y mis intenciones no son esas. Pero en verdad me envolví bregando ahí en esos asuntos del visual. Que yo no tenía nada que ver, en verdad. Porque imagínate, yo hice la música y ya. Eso acabó ahí. Pero no tu canción también. Pero, ¿qué pasa? Es la canción. Es de mi ciudad. Quería participar en el video. Pues bueno, cool. Pues... La canción es el himno todavía hoy. ¿Me entiendes? Valió, bro. Sí. Y cogí el examen y lo pasé también. La semana próxima. Pero bueno. Un chín de nervios, pero... Shout out al profe, que aunque no creyó, ¿verdad? Al 100%. Pero también creyó lo suficiente como para darte una... Una segunda oportunidad. No, y se lo agradezco. Se lo agradezco, en verdad. Porque imagínate. Bro, y qué importante eso. Porque primero, varias cosas que hay que resaltar. No es la flecha, el indio. O sea, no importó que no tuvieras el equipo que tal vez tú deseabas. En cuestión de música, piano, la vuelta. Pero con lo que tenías en manos, lograste... Brother, una cosita más. No, 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 maestro. Mira, hubo una canción. Este artista con el que trabajé. Pues él se vio en una situación muy delicada. Ya. Personal. Y pues... El punto es que tuvo que ser uno o dos meses preso, ¿verdad? Ya. Pues en llamada hicimos una canción. Hicimos una canción por teléfono. Yo lo grabé del teléfono de la casa. Y me tocó musicalizarlo. Y... Ponerlo en tiempo, que eso es una misión. Y ponerlo en tiempo y todo. Y para mí... Fue una experiencia que no se me olvida porque... Él me llamó para decirme que la canción quedó bien cuando ya la escuchó en la radio. Sí. Y adivina qué le sigue a eso. Yo escuchando a un programa de radio, decidí que... Estaban comparando en ese tiempo Omega, el mambero, una situación también así. Y hizo una canción desde la prisión. Ya. Entonces estaban comparando las dos canciones. Y adivina el comentario que hace ese personaje en esa emisora ese día. Dice... Bueno, comparando las dos canciones, pues no se puede comparar la de Omega y la de Vaqueró porque, hey, Vaqueró es un artista que trabaja con profesionales. Y esos estudios donde él trabaja, a lo mejor en Santo Domingo, son... Es un comunicador de mi ciudad, San Pedro. Y está diciendo eso de que... O sea, ese no se imaginaba que era en un cuartico entre colchones. Que se hizo eso. Y por teléfono. Y por teléfono. Y estuvo comparando esas dos canciones, pero la puso por encima por la calidad que se le entregó a la canción, ¿verdad? A mí me hizo sentir bien. Yo no me sentí mal porque... Claro. Hey, me están comparando con lo grande de aquí. De una. ¿Me entiendes? Que en ese momento yo no supe ni hubo una forma de... De apagarte los pelos. De exponerlo y darle una exposición que merecía, ¿me entiendes? De que, mira, yo ahora soy fulano de tal, el productor de tal canción, hicimos esto de tal forma. Como sucede hoy en día con las redes sociales. Claro. Ok, eso no estuvo en ese momento. Pero eso creó de satisfacción en mí también. De una. Eso confirma y reafirma todavía, más todavía, que no es la flecha, es el indio. Sí. Y segundo, bro, que, mano, muchas veces uno piensa que para lograr hacer ciertas cosas en la vida uno tiene que estar necesariamente conectado o tener un budget o un presupuesto sin fin o estar conectado con ciertas personas para que las cosas buenas pasen. Bro, y tú demostraste que con el hambre de hacer las cosas, con lo que tengas en manos, se puede llegar a lo más alto, aunque tengas que sacrificar temporariamente unas cosas. Es que, hey, yo no salía de una pijama. Yo vivía con una pijama puesta porque yo le dedicaba tiempo completo a hacer música. De una. Yo llegaba de la universidad, ok, obvio, con ropa, no con pijama. Yo llegaba de la universidad a la casa y ya tenía a alguien esperándome afuera. Para grabar. Para grabar, hacer esto, hacer lo otro. Y de verdad que cuando tú puedes, con poca cosa, sacar adelante buen material, hermano, todo va a conspirar. Dios te va a encargar de que las mejores cosas lleguen a tu vida porque tú estás preparado para darle lo mejor. Porque tú con poco lograste mucho. De una. Ya tú sabes que eso va a traer sus frutos. Bro, y algo también que quiero recalcar y que es importante y que es digno de admirar de lo que tú hiciste. Entonces, que tú a pesar de que estabas seguro de lo que tú querías y de lo que estabas persiguiendo en la música, tú no dejaste los estudios. No. O sea, tú seguiste y es difícil. No sé cuán difícil, porque obviamente no soy productor, pero es difícil hacer dos cosas a la vez. Una cosa para sustentarte, ¿verdad? Que es donde viene o en los estudios con unas metas y unas cosas. Y en segundo, trabajar encima de eso por tus sueños y tus metas. Y tú terminaste tu bachillerato, tú lo hiciste fue en mercadeo, me comentaste, ¿verdad? Mercadeo, sí. Cuatro años de universidad, trabajando con un artista como Vaquero, recibiendo reconocimientos importantes en RD, estableciendo un género musical y un artista, una carrera. Sí, porque dicho sea de paso, había un color musical que desde que lo escuchaban ya decían, hey, ese es fulano de tal. Una locura, bro. O sea, yo creo que no. O sea, tú no has recibido, y en general, el reconocimiento necesario, porque hacer una cosa bien a la vez es difícil. Hacer dos cosas bien a la vez con excelencia, bro, es respeto, bro. En verdad, sí, pero mira, y recuerdo los folletos de la universidad encima del piano. Sí, o sea, que tenía un parcial o algo y tenía que ir preparándome para esto, que lo otro, me entraba bregando con música. Yo digo que en verdad es la disposición, la disciplina y el deseo de querer echar para adelante. Exactamente. No necesariamente por asunto económico. Claro. No por el sueño de querer lograr algo. La pasión por el arte. Exactamente. No, papi, o sea, el shout-out durísimo, bro. Eso es algo increíble. Papi. El que quiera, se va a poner y lo va a lograr, mi hermano. El ejemplo vivo de eso, de aquí presente. Bro, so, una vez ya te estableces con Vaquero, que empiezas a recibir reconocimiento, como este que nos estás contando en el 2014 y demás, ¿cómo eventualmente pasas de trabajar con este artista y con los demás artistas en RD a transicionarte a trabajar con Carbon Fiber Music y Farruko? ¿Cómo se da esa conexión? ¿Qué pasó entre este reconocimiento, que es básicamente como que la cúspide de tus reconocimientos profesionales como productor, a eventualmente comenzar a trabajar con este artista que viene de, o tal vez, un género relacionado, pero un poco distinto. Viene de otro país, viene con otra trayectoria. ¿Cómo llegas ahí y por qué? Bueno, realmente, realmente, yo recuerdo que nosotros estábamos haciendo un álbum. Hicimos un álbum llamado Mutación. Cuando dice nosotros, Vaquero y tú. Vaquero y yo, exacto. Hicimos un álbum llamado Mutación. Y, pues, recuerdo que para ese álbum pensábamos hacer una versión remastered en colaboración con diversos artistas. Duro. Y, pues, yo, bueno, imagínate, es un proyecto, yo lo veo como un proyecto de dos, porque yo estoy poniendo mi 100% para que la cuestión también funcione. Y, pues, nada, él pone artistas en la mesa, yo pongo otros a la mesa. ¿Qué sucede? Yo grabé a Vaquero para una canción de Farruko hace... Duro. ...tiempo para un álbum de Farruko. Y, pues, no se utilizó la canción, pero... Este... Súper, súper random. Un día, un día, un día le escribo yo a Farruko, hermano, bendiciones, por Instagram. Y él me pone, bro, pregunta, por si acaso tú tienes las voces de tal canción de aquella época para ver si la evalúo para mi próximo álbum. Y yo le dije, claro, claro que sí. Entonces le mandé esa referencia, más un instrumental de gueto. Por si acá... ¿Qué pasa? De ahí vino un, hey, voy hasta tal día, en tal sitio, allá en RD, y adivina... ¡Fuap! Yo me preocupé por estar ahí, porque lo vi como una oportunidad. ¿Por qué te digo esta partecita? Porque yo fui a conocer a Farruko no para grabar en el instrumental de gueto, sino para grabar en una de las canciones que iban a formar parte de ese álbum remastered de Vaqueror. De Vaqueror, ya. Exactamente. Entonces, recuerdo que... Eso no era ni para ti la vuelta. No, 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 no. O sea, 100% para ti, era para el disco del pan. Claro, claro, claro. Que yo siempre he creído en las personas, he creído en su talento y en el que podemos... Hermano, el universo es el límite, y el universo hasta donde sé no tiene el límite. Para que sepa. Entonces, bueno, pues vamos allá. Por ahí para abajo. ¿Qué pasa? En ese proceso, pues... Farruko muy enérgico a la hora de hacer música, aquí, aquí, allá, allá, pues terminamos haciendo canción con Omega, terminamos haciendo cosas... Fui a eso nada más, ¿verdad? A reunirte con él para cuadrar. A reunirte con él para cuadrar, exacto. Para yo pedirle ese favor de, bro, mira, estoy a la disposición. Quiero que hagamos esto, pero también, mira, tengo esto. Ajá. Me gustaría que tú te montes la canción, estamos haciendo esto, esto. Le explico la movida. Él le gustó, se sumó, grabó y me dijo, hey, si no quieren la canción, yo la cojo y la trabajo. Y eso me emocionó muchísimo a mí porque dije, huepa, espera, el hueso. Qué duro, qué pasa. Nosotros en RD, por lo menos yo, yo respeto mucho la trayectoria de todos los artistas, no importa de dónde vengas. Pero, ¿qué sucede? Nosotros, o vuelvo y repito, yo sé que el artista boricua ha tenido mayor incidencia en el negocio de la música que los propios de RD. Y pues, yo respeto mucho eso y respeto el tiempo que me está dedicando esa persona para que eso sea posible. Claro. Entonces, nada, pues yo agarré y hice esa movida, ok, perfecto. Hice varios días ahí en Punta Cana, pues, ahí nacieron canciones. Nació una canción que salió en el álbum de Alfa junto a Mike Towers y Farru, que se llama Un día sí, un día no. Ajá. Y, pues, nada. De esa visita que tú fuiste a cuadrar para otra cosa, que no hay que ver. Nada que ver, exacto. Y que no fuiste ni ready para quedarte, porque el pana se esquipió un par de detalles de esta historia que ya yo me sé. Que esta sí me la sé. Bueno. Pero, bueno. Ajá. Bueno, pues voy con esos detalles. Rotonda con 27. No hay ni siquiera para pagar el hotel en el que se está quedando el artista, ¿me entiendes? Para que sepa. Entonces yo agarro y cuadro con mi esposa y le digo, hey, Chari, vamos a hacer esta movida que lo otro. Vamos allá porque hay que hacer sacrificio porque sabemos hoy, no sabemos el mañana. Vamos a darle. Real. Adivina, nos hospedamos en un hotel, vamos al otro hotel, ok, nos reunimos, nace la cuestión, ok, perfecto, pim, pam, 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 amanecemos grabando en esa canción. Cuando llego al hotel nuestro de nuevo, ya a 10 de la mañana, te estoy hablando de las 10 de la tarde, hasta las 10 de la mañana del otro día. Adivina, en ese momento, Goku sintió el verdadero poder del oído. Porque a las 10 que llego y que ella pone su cabeza en la almohada, me llama Farruko para decirme, brother, cóntale, me gustaría que me produzca una canción con Alfa. El hueso. Eso. Son las 11 de la mañana, no hemos dormido, adivina que yo dije, mi amor, date un baño que vamos para allá. Para que sepa. No fuimos. Y pues. La MVP, ¿eh? Ahí, sí, ahí nació esa canción de un día así. Qué locura. Junto a Mike Towers, Alfa y el mismo Farruko, hermano, y esa canción en verdad. Por eso es que tú tienes siempre que dar esa milla extra, porque al final tú nunca sabes el resultado que va a venir de ahí. Real. Entonces, ¿qué pasa? Ese instrumental que yo le mandé a Farruko, en el que él grabó, ni siquiera salió. Esa canción no salió. Ahora bien, esa canción grabó el mismo Farruko, Larry Over y Menor Menor. Artistas también de Carbon Fiber. Y la canción no salió, ¿verdad? Pero se hizo algo muy duro. Que yo escucho la canción y digo, hey, qué dura la canción. ¿Ya hace de cuánto eso? ¿Seis años? ¿Cinco años de eso? 2019. Papi, ya van cinco años. Sí, sí, sí. Qué locura. Pues bien, entonces, ¿qué pasa? Al final, al artista con el que trabaja no le gustó la canción. Y pues, bueno, se descartó eso. Pero, ¿qué pasa? Farruko, en otro encuentro, me invita a trabajar en su álbum. Y me dice, mira, Gueto, yo quiero saber si tú tienes visa, porque quiero que tú trabajes en mi próximo álbum. Y mi esposa agarra y dice, ¿qué es lo que te lo quiero llevar mañana? Llévatelo. H, regalado. Conlo para ti. Y pues, ahí se da de que me habla de un campamento musical. Yo ni idea de qué es eso. Yo no sabía lo que era un campamento de música. Guau. Y eso, 2019, ok. Y ya me dice, yo tengo un concierto 2020, yo te voy a llamar después del concierto para que cuadremos heavy. Ah, pues, adivina, sí, mi mito, dicho y hecho. Me llamó, mira, mándame tu pasaporte, quiero hacer esto. Vamos a ir para Honduras. Adivina, hermano. Roatán, Honduras, cuatro vuelos. Yo ni idea. Yo, bueno, vamos allá. Nos fuimos sin miedo. Qué locura. Sí. De no haber salido del país. O sea, sí, yo había viajado para el mismo proyecto de vaquero, había viajado a Estados Unidos a giras. Pero esas son giras que al final tú sales para tocar a dominicanos que están en otro sitio. Ya, te entiendo. O sea, le llaman gira, pero no son giras. Ya. Porque, ¿me entiendes? Sí, 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 full. Entonces, pues, llegamos a Roatán, Honduras, ahí conozco parte del equipo, conozco a Charo, conozco a O'Neal, que fue parte de los compositores también. Durísimo. Y ahí es donde nace lo del álbum de la 167, las canciones. Qué locura. Mira, ahí, en ese campamento, en el 2020, todavía hay canciones que andan dando vueltas en estos tiempos. ¿Todavía? Todavía. Y, en verdad, fue una experiencia muy bonita para mí, porque en ese momento fue donde Frank me dice a mí, Geto, yo veo el talento que tú tienes, sube para Miami, que podemos trabajar. O sea, tú tienes demasiado talento y podemos impulsar eso. Apoyado también por el Emo Farruko. Entonces, pues, ¿qué pasa? Lamentablemente, ahí llega la pandemia. Ya. Y, pues, de vuelta a RD. De ahí, pues, sale lo de la tóxica más adelante, con el asunto de mientras se va abriendo la cuestión. No es hasta noviembre que yo asumo el reto de decir, hey, ¿sabes qué? Voy a aprovechar y voy a Miami, que lo vuelvo tan barato. Vámonos. Me fui. Qué locura. De cabeza por aquí, ¿qué pasa? Llegué, este, y a los dos días, pues, ya tenía un contrato sobre la mesa en la oficina de Carbon. Y era un contrato doble de artista y productor de música. ¿Ah, sí? Sí, así. Yo, ni idea de... Tú me preguntas a mí... O sea, en ese tiempo tú me preguntabas a mí que artista combo así, ¿no? Porque no canto ni en baño. Qué locura, líder. Sí, 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 sí. Y, pues, nada. Tan pronto, tan pronto, yo me llevo contrato, evalúo, veo todo, ok, perfecto, porque no... ¿Me entiendes? Frank me explica, pero yo al final digo, diantra, dame mi break, déjame yo darle... Claro, por si acaso. Déjame yo verlo, porque en verdad esto me sorprende. O sea, ¿cómo que artista? Ella me dice, sí, tú vas a sacar canciones. ¿Cómo así? Así es como surge, por ejemplo, canciones como Nago Coro. Sí. Ya. Sí, así surge Nago Coro. Surge también lo de la envidia, junto al maestro Joe Evera, una leyenda de la bachata, RD, y Fabián, hermano de Farruko también. Surge también Calor, Farruko y Manolo Ramos. Ah, malo, durísimo. O sea, así nace lo que es gueto como artista. Entonces yo no lo entendía, pero Carmo me lo enseñó. Ya. Entonces, nada. Qué locura, va. El punto es que yo, al no entender muchas cuestiones, pues a la oficina llegué a una llamada de que el equipo de Vin Diesel quiere a Farruko. ¿Qué? Sí. Wow. Quiere a Farruko y pues Farruko tiene que viajar a, bueno, eso. Yo agarro y digo, bueno, pues yo me voy a PRD, pues yo no, nada que ver ahí. Ajá. Y agarro y Frank me dice, usted es productor de Farruko, usted tiene que ir para ahí también. ¿Fuap? Diantra y pan de eso. PRD. Ah, vamos allá. Si tú insistes. Sí, sí. Y pues ahí es donde nace Nuevo Coro. Ya. En ese campamento. En ese campamento que originalmente era para Vin Diesel. Sí, ahí se hicieron proyectos, hay cosas, se hicieron canciones con Vin Diesel y pues también teníamos nosotros en nuestra villa, teníamos nuestro seteo y ahí armamos canciones. Y ahí nació Nuevo Coro, al otro día video de una vez, un tonino freestyle, eso es, friendo y comiendo de una vez. ¿Para encima? Y pues para la calle con la canción. ¡Qué locura! Y se queda esto. Nos habían pasado cinco días de la canción salir y yo le digo a favor. ¿La de Nuevo Coro? La de Nuevo Coro. Yo lo llamo, le digo, brother, yo no sé tú, pero yo, yo quiero hacerle ritme a la canción. Yo no sé a quién vamos a poner la canción, pero, pero, yo quiero que Secreto abra la canción. Dios mío. Y me dijo, dale, yo te voy a conseguir alguno de los colegas de aquí. Y el ritme fue una locura. Hermano, volví acá a Miami y Alfa, que se lo agradezco, me llamó y me dice, Gueto, me dijo el hombre que usted va a hacer ritme a Nuevo Coro, yo no puedo faltar en esa canción. Para que sepa. Y Alfa, ¿y? ¿Me entiende? Y una vez le dije, lo que usted diga, maestro, vamos allá. Se diga más. Y pues grabamos, hicimos la movida, pim, pam, 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 en otro campamento que hicimos en RD, pues se grabó el video de la canción. Qué locura. Y ese remix está en la madre. Hermano, eso junta, ey, Secreto, Nino Freestyle, El Alfa, Brian Myers, Mickey Woods y Farruko. Dame la luz de eso. Y nadie falló un verso ahí, oíste. En música de gueto. No, papi, no. Ese es uno de los temas icónicos, durísimos de gueto. Bro, qué locura. Y ese fue tu primer tema en Carbon Fiber Music. Sí. No hago coro y después no hago coro remix. Sí, como artista, figurando como artista. Qué locura, bro. Pero te pregunto, y esto yo creo que es más bien mito o no sé cómo catalogarlo todavía. Pero usualmente siempre se piensa, por lo general se piensa que los artistas de PR y RD no necesariamente se llevan. Y si uno de RD colabora con uno de Puerto Rico, pues a lo mejor otros compañeros del patio le dicen, Ah, pero por qué tienes que estar buscando gente de RD, de PR, perdón, si aquí en el patio hay más gente o X, Y, Z, cosas. ¿Tú en algún momento sentiste que, por ejemplo, llevabas, qué sé yo, 10, 12 años trabajando exclusivamente con gente de tu patio? Cuando se te da esta oportunidad de trabajar con Farruko, que hubo gente o colegas o algo que dijeron como que, Ah, diantre, hermano, pero a lo mejor ese no hago coro. En vez de hacerlo con este pana de PR, debió salir gente de acá del patio. O, ah, pero ahora entonces este es más boricua. O qué sé yo, cosas así, bro, que se escuchan usualmente o que se leen en las redes sociales. Pero yo pienso que tal vez son misconceptions o boberías que la gente comenta o dice, sin necesariamente saber si es real y sin necesariamente estar en ese calentón o en ese momento donde están diferentes artistas de PR y RD trabajando y colaborando. Realmente, realmente yo digo que es un asunto súper sencillo. No hay que complicarse tanto al final, al final, en el Edén hay de todo. Tú vas a encontrar gente que te va a decir lo peor, es gente que te va a decir lo mejor. Depende de la convicción suya. Para mí, todo suma, ambos suman. O sea, una colaboración entre un artista dominicano y un artista boricua va a sumar siempre, porque son dos naciones que están tratando de dar lo mejor de sí. El problema ahí es el ego, que lamentablemente el ego es la raíz principal de todos los problemas en el negocio de la música. Sí, señor. O sea, imagínate tú, por ego se han dañado relaciones de amistad, por ego se han dañado negocios grandes de la música. O sea, colaboraciones súper épicas. Y esas cosas son las que han dejado que se desarrolle esa bola de nieve de eso que tú estás diciendo ahora. Pero desde mi punto de vista eso no existe. Yo no lo veo así, porque yo lo veo como que en realidad suma. No porque me suma el bolsillo, le suma el bolsillo al otro, porque imagínate. Pero es porque realmente son dos naciones que tienen mucho en común y que compartir, porque dos artistas totalmente diferentes en un ritmo durísimo montado, hacen algo bacanísimo. Y para muéstrate un botón. O sea, hay muchas canciones que han sido colaboraciones entre artistas dominicanos y boricua que han sido éxitos. Palotes, bro. Entonces, los que dicen eso de esa cuestión son unos resentidos, los que tienen que buscar mejor oficio y dejar eso de la música. Tan sencillo. ¿Entendiste? ¡Claro! No se pudo haber dicho mejor. ¡Claro! No, bro. Yo creo que muchas veces también es que... No sé, hermano. No sé. No sé. Pero eso del ego me parece muy real. Y aunque sí se ve dentro de la industria, en general, por ejemplo, en artistas de entre PR, de gente que son de la misma nacionalidad, mi percepción ha sido que, obviamente, tengo que estar de alguna manera vayas o algo. Pero siempre ha sido como que, hermano, colaborar con la gente de RD o con algún artista de RD ayuda demasiado, bro, porque RD tiene también su propio sazón, que somos vecinos y tenemos muchísimas cosas en común. tiene su propio sazón, su propia jerga, le da otra vuelta, otra cosa a la música. Entonces, pues, obviamente uno ve las cosas en las redes o ve, por ejemplo, comunicadores también que dicen eso mismo. Mano, por el ego o por el orgullo, es que artistas de RD no pueden crecer más. ¿Tú crees que eso es real? Pero, pero, bro, a mí me ha tocado ver artistas frente a un micrófono decir barbaridades sobre colaborar con fulano, ese, sin necesidad. Tú sabes que al final cada quien elige cómo se corta los pies. Porque adivina, ese también, brega con música. Para que sepa. ¿Cuál es la necesidad de usted cortarse los pies, amigo? Usted no sabe lo que pueda desarrollarse, pero no, adivina. El resentido, a los que pensamos de esta manera, nos llaman Lambón. Ya. Y adivina lo más loco. Yo que frecuento mucho Puerto Rico. Ajá. Lo que más yo escucho es Dembow allá. Yo me siento en RD. ¿De verdad? O sea, lo que más consumen es Dembow, hermano. El Dembow, el sólido. Dembow que salió hoy, Dembow que está sonando hoy, ahí donde estoy. Y no es porque yo estoy frecuentando espacios donde nada más hay dominicanos. No, hermano, yo estoy en Bayamón, ¿eh? Allá metido. Allá, allá, en la sede, Bayamón. Y eso es Dembow. Si hay una salida o algo, Dembow. Sí. A real, a real. Entonces, esos son personas resentidas que no vienen, hermano, no vienen al caso a que estén queriendo echarle tierra a cosas tan bonitas como No Hago Coro Remix, como canciones de otros artistas como del mismo Rochi, con Mike Towers, la canción de Mi Contacto, creo que se llama, no recuerdo bien. Y otras más colaboraciones que ha hecho el mismo Alfa también, que han sido importantes para la bandera dominicana. Full. O sea, yo siempre lo veo como el crecimiento de nuestra patria, hermano. Claro. O sea, estamos llevando la bandera por el mundo y lo que queremos es desarrollar nuestra música. Cien por ciento. Y el que no, que lo mueva durísimo. Que siga rodando, dando banda por ahí para abajo. Ya, 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 claro. Y es súper importante porque eso también pasa en la música urbana cristiana, en el sentido de que se están dando colaboraciones, se están dando, no, llevan años ya pasando colaboraciones entre raperos dominicanos y raperos puertorriqueños. Y bros, por lo menos yo, que sigo la música urbana un poco más de cerca, cristiana un poco más de cerca, he visto el crecimiento y he visto la hermandad que hay, donde hay un remix, una canción pegadísima en RD, hacen remix, montan gente de RD y montan un rapero de PR, o uno ni un neoyorquino. De hecho, de hecho, he sido partícipe como productor de canciones cristianas. No. Sí, claro que sí, hermano, claro. Este, he trabajado mucho con mi hermano Alex Linares. Puf. Hay otro proyecto también, o Danis B.S.K., también, donde hemos hecho colaboraciones con artistas, que imagínate, la misma Lizzie Parra también, que han traído a la mesa a artistas internacionales, que al final lo que terminan haciendo es lo que estamos hablando. Suman al proyecto y se da a conocer ese talento, ¿sabes? Al final, no hay un talento nuevo, es un talento desconocido, que simplemente requiere de una exposición para que su música, su contenido, pues, llegue. De una. Pues, para eso debemos servir nosotros de puente. Entonces, dejémonos de ese ego, manín. Al final, este negocio, por cualquier vía que tú lo veas, es negocio. Y todo el mundo gana. Y todo el mundo gana, hermano. Hasta el que está sentado en el estudio que no hizo nada, que maneja la artista, gana, ya. Para que sepa. Claro. Y, de hecho, yo no sabía que tú y yo, Danis, por ejemplo, B.S.K., son panas de que se conocen de, qué sé yo, cuándo. Mira, su primera canción. Que yo llegué aquí un día a hacer el blog de Farru hace par de meses, y cuando llego aquí, ¡Odani! Sí, 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 madre. De hecho, su primera canción fue entre los colchones que se hizo. ¿De verdad? Sí. ¿En el estudio en casa de tu mamá? Claro que sí. ¡Qué locura, bro! Sí, 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 madre. Para que sepas. Así que, esa unidad, no solamente o exclusiva del género urbano secular, sino también que, por ejemplo, yo la he podido ver y apreciar dentro de la música urbana cristiana y no sabía que tú tenías también ahí la mano metida. Claro que sí. Y hay más proyectos que se me van, porque soy malo para eso también, para decir... De sí, nombres, de artistas específicos. He trabajado también con un muy amigo que se llama JB también. Ah, JB, claro. Y hemos hecho música. Tenemos... Mira, JB, bro, hay canciones que tenemos que sacar allá, de verdad. Para que sepas. Te lo estoy diciendo yo hoy, 2024. Hay que sacar esas canciones. Tienes que ponerte para eso ya, porque yo la tengo ready. Papi, qué duro. Hablando de JB y de música urbana sacra, bro, no sé cuán influyente en tu vida pudo haber sido la fe cristiana. No sé si en algún momento algún familiar, ya sea tu mamá, tu tía, alguien en tu casa, que te haya inculcado, de alguna manera, la fe cristiana. Porque, por ejemplo, estamos hablando de esto ahora. Me estás hablando de que, mano, todo lo que sume, todo lo que sea hacer puente, todo lo que sea ayudar. Quien te escucha y dice, diablo, papi, este tipo tiene un corazón que, bro, y es realmente el que te conoce fuera de cámara y de contenido y lo que sea, habla contigo y sabe que eres un tipo... Y puede percibir que eres un tipo genuino, un tipo de gran corazón, que le gusta ayudar, etc. Uno escucha eso y uno dice, diantra, hermano, este tipo tiene que tener por algún lado un grano de fe por ahí, o la fe en Cristo tiene que jugar parte de su vida, porque... Sí, sí. ¿Fue tu caso? Sí, mira, yo, lamentablemente, yo no soy bueno para tocar temas de religión. Tranquilo. Pero, pero, y te voy a explicar por qué. Porque al final amamos a un mismo Dios, ¿sabes? Y tenemos nuestra fe depositada a un mismo Dios y, pues, tratamos de imitar sus acciones, ¿sabes? Entonces, yo vengo criado de un hogar católico. Ya. Y siempre se me inculcó la fe. Bro, yo fui monaguillo. ¡Qué duro! Yo fui monaguillo. Y tú sabes por qué... Me da risa por como tú lo dices, que conté. Sí, espérate. Lo que pasa es que, es que recuerdo la partecita donde ya dejé ese monaguillo. Fue muy especial. Lo que pasa es que llegué muy temprano a la iglesia. Y, pues, nada, con los panas empezamos a tirarle piedra a otro grupo de carajitos. Y, pues, adivina, el padre de una vez dijo, no van a subir. Se fueron. Le dimos banda. Y el cole que ha usado. Entonces, entonces, ese, pues, eso, eso, eso es verdad. Bueno, nada, yo me acordé de eso. ¡Qué duro! Y lo trae a colación. Pero sí, la fe estuvo muy presente. Está muy presente en mi familia siempre. Mi mamá, tanto mi tía, siempre, pues, en el círculo de oración. ¡Qué duro! Siempre tocaba en la casa la oración, reuniones y eso. Y, pues, siempre he sido muy devoto de la fe y de creer en Dios y de que todo obra para bien. Y que nuestro Dios es, pues, es amor, ¿sabes? Yo no me baso en que, no, porque tú eres esto, porque tú eres de tal iglesia, porque tú eres de aquí, que de allá, hermano. Al final, eso, tú quieres que te diga la real. De una. Y no quiero que suene conflictivo. Eso lo creó el hombre para dividir. ¡Miel, Kina! Real. Para que sepa. Porque, ¿cuál es la necesidad de yo no querer o mirar por encima del hombro al que tenga aquella iglesia? Simplemente porque yo estoy en esta iglesia. Eso me vuelve un pecador igualito, porque al final es una persona de carne y hueso igual que yo, que tiene fe porque Dios va a obrar para bien y que quiere seguir los reglamentos de la Biblia. Ya sabes. Eso sucede mucho en el R.D. En todos lados. ¿Sabes? Y yo por eso te digo que no soy bueno para hablar de religión. Pero, ¿por qué no, bro? Si estás rompiendo. No, pero es que lo que pasa es que puedo sonar bien conflictivo en ese sentido. Pero al final, yo creo en Dios. Pero si es verdad, es verdad. Yo creo en Dios también. Claro. ¿Me entiende? Pero porque yo diga que vengo de un hogar católico, yo no puedo permitir que una persona que, vamos a decirlo, del cristianismo, me quiera ver por encima del hombro porque, ah, no, tú, idolatra, tú, amigo, déjele con lo suyo, que yo estoy con lo mío. Al final estamos buscando la salvación y que Dios, ¿me entiendes? Y seamos bien con Dios y nuestras acciones hablan por nosotros. ¿Qué más difícil? ¿Qué más claro se te va a hablar, dime? Bro, qué bueno saber eso. Que de hecho, esa sí que no la sabía. En la conversación que tuvimos ya en Las Vegas, este tema no surgió para nada. Y qué bueno que podemos conocer ese aspecto. Y definitivamente aporta poder conocer de dónde viene ese gran corazón y esa gran actitud de siempre ayudarle, siempre buscar colaborar, servir, etcétera. Que si gana uno, gana todo el mundo. Sí, y es muy delicado eso, Carlos, porque al final, no es que siempre quiera colaborar, porque eso rosa en el oportunismo. Y eso es delicado. Tú no puedes querer a todo que sí, todo que sí, todo que sí, porque tú crees que todo te suma. No, porque te vuelve oportunista. O sea, tú tienes que saber realmente tener tus valores y tú, 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 hermano, lo que tú sientes que te late hacerlo, tú lo vas a hacer, pero tú tienes que saber cuándo decir no. ¿Sabes? Y eso es algo muy claro que quiero que lo tengamos aquí, porque también, hey, es muy cool todo, muy bien, que sí, que esto y lo otro. Hey, ayúdame, que yo sé que tú te lo sabes. Hay alguna palabra que dice como que todo me es... Lícito. Lícito, pero no todo me conviene. Me conviene. Ajá. Ya tú hablaste. Para que sepas. Bro, pero es que es bien difícil poder reconocer cuál oportunidad me suma. Bueno, o a veces no es que sea difícil. A veces es que no queremos reconocer cuándo una oportunidad realmente es buena y cuándo no. Porque todas las oportunidades, obviamente, son oportunidades, pero no todas las oportunidades son buenas. Claro. No todas las oportunidades necesariamente te suman. No todas las puertas que se abren necesariamente son puertas que tú tienes que atravesar. Pero por eso te lo digo. Tú llegas a un momento en el que tú hablas eso con Dios y Dios te responde. ¿Cómo tú reconociste, por ejemplo, cuando la puerta de Farru o de Carbon Fiber Music era una buena puerta o una buena oportunidad versus a lo mejor otras puertas que tal vez se te abrieron y que tú dijiste, no sé, es buena o se ve bien, pero déjame esperar o déjame trabajar otra cosa? Yo siempre fui un chamaquito que no se tiró al mundo de la música urbana de RD. Yo trabajé con el artista que trabajé y me mantuve ahí siempre. Nunca me voy a un lado para otro. Fui detrás de una oportunidad con Farruko para el mismo proyecto en el que estaba y Dios me puso otra en el camino. Y pues, ¿qué pasa? En esos momentos yo hago lo mismo que hice hoy, aquí, antes de comenzar la entrevista. Yo, pues, mientras tú arreglabas ahí, yo, mirándote de lo más normal, simplemente le pedí a Dios que pusiera las palabras ideales para poder expresarme en esta entrevista. Y, pues, así mismo yo pido siempre y siempre pido que sea su voluntad, no la mía. Porque al final yo solamente trato de ser una herramienta para poder llevar, ¿sabes? El sustento a, uno, mi hogar y, dos, brindar un contenido que a la persona le guste y se lo pueda vacilar. De uno. ¿Sabes? O sea, para eso... Qué duro. So, cuando viene esta transición de Farruko, que esto lo hablamos un poquito en el primer podcast que hicimos para el Carbon Channel, que estabas tú y Charo y, obviamente, yo, hablamos un poquito de la transición de cuando... Más o menos. ¿Estaba y no estaba? Hablamos un poquito de la transición cuando Farru da este paso de fe o habla un poco más sobre que quiere llevar un mensaje más consciente, etc. Por ejemplo, canciones como ¿Qué quieres que cante? Que salió, creo que fue en el 2023 o 2022, por ahí. Que tú la escuchas de un principio y te dices, pues, papi, este, el Farru trapero, el de pata abajo, pero cuando tú escuchas la letra, pero, hey, espérate. Entonces, esta es otra cosa. ¿Cómo fue esa transición para ti? ¿Cuál fue ese... ¿Cómo tú te sentiste, verdad? Como persona y como productor de decir, contramano, a lo mejor esta letra y este estilo que está llevando el pan ahora, ¿me puedo identificar más fácil con él? ¿Tal vez me siento más cómodo produciendo ahora? ¿Cuál fue tu experiencia en ese sentido? Lo primero es que esto no hay que verlo como negocio. Es un negocio, pero no hay que verlo como negocio. Vámonos por ahí. Te voy a explicar por qué. Dame la luz ahí. Lo que pasa es que, lamentablemente, cuando ya tú le dices que sí a Dios para tu música, muchas personas cambian la manera en la que te ven. Y muchas cosas en los negocios te pueden cambiar. Pero, ¿qué pasa? Me sucedió, y me sucede siempre, que yo no veo la música como un negocio. Es una manera de yo expresar mi arte. Que tenga un negocio, pues, bueno, hay que meter la movida y saber hacer las cosas. Perfecto. Pero lo que me sucedió con Farruko fue que tan pronto él toma la conversión, a los poquitos, a las poquitas semanas, meses, él me invita a su casa y me dice, bien claro, Gueto, yo tengo tu release ahí. La compañía va a tomar otro rumbo. Tú no estás obligado. Yo respeto lo que quieras hacer. Y tú realmente estás ahí, para cuando tú, ¿sabes? Si quieres ya ir, te seguís con tu proyecto, con tus cosas. Y yo, me dio para reírme porque, hey, yo sé del local que yo vengo, ¿me entiendes? La educación que me dieron y todo. Y yo lo que dije, bro, pero si yo te apoyé en la época de Zacato, ¿por qué cuando tú quieres hacer la cosa buena yo no te voy a apoyar? O sea, yo siento que me estoy faltando si yo, ¿sabes? Abandono el barco ahora. Si yo agarro y quiero salir, exacto, tirarme del barco en estos momentos, yo siento que yo te estoy quedando mal frente a la oportunidad que tú pusiste para mí. Y yo no lo estoy haciendo por esa oportunidad que pusiste para mí. Es porque yo creo en la música que se está haciendo. Ni siquiera teníamos en mente un pasajero, un que quiere que canten, un nazareno. Pero no había nada de eso en el panorama, en la vida de Farruko, ¿verdad? Como artista. Pero yo, yo devoto de fe, yo dije, hey, si tú quieres hacer la cosa buena, manín, adivina, tú cuenta conmigo hasta más para allá del final. Para que sepa. Claro, claro. Qué locura, bro. A mí me parece, bueno, obviamente, como personal de fe, vemos esto y decimos, pues obviamente hay un plan de Dios. Claro. Y qué sé yo qué más. Pero cuando tú miras para atrás y atando cabos ahora, te dices, contra este pana que viene de fe, qué sé yo qué más. Farruko le da esta oportunidad. Produce probablemente uno de los discos más fuertes de Farru en sentido de contenido, de Pepa, La Vuelta, qué sé yo qué más. El pana sigue ahí. Ahora el pana da la transición. Y te puedes ir si quieres, porque si no te... Pero irme ¿para dónde, papi? Si ahora es que es. Bro, a mí me parece una historia increíble. Y no todo el mundo piensa así, ¿sabes? Claro que no. Porque lamentablemente, y ahí es donde todo el mundo se cracha, ponen el negocio adelante. Vamos a empezar en algo. La oportunidad le llegó a usted, no por negocio. Fue porque una persona quiso bregar de una manera, ¿me entiendes? De honesta. El negocio entra después. Entonces, cuando tú sabes dividir una cosa de la otra, pues la vaina funciona bien. Y es muy bonita. Ahora, malo es cuando tú te juntas con personas que ponen el negocio adelante. O no saben dividir una cosa de la otra. Entonces, ahí tú lo que vas a tener es bobo. Entonces, lo ideal es tú creer a esa persona, pero creerla de lejos. Yo te quiero, te amo, te adoro, pero tú por aquella esquina y yo por el de la otra. Claro. Pero también es difícil porque, por ejemplo... O sea, es difícil en el sentido de que cuando tú eres una persona que tal vez tienes esas buenas intenciones, la gente que es oportunista, aprovecha, te identifican, o a mí, o al que sea, identifican a la persona y dicen, Hacho, si este pana yo con un poquito de labia, una ayudita aquí para que el pana sienta que lo estoy, que lo quiero ayudar. Entonces, después es como que, papi, ayúdame aquí con esto. Y ayúdame un chipito aquí con esto. Y cuando tú vienes a ver, bro, termina siendo casi un... Qué sé yo, te tienen de esclavo ahí. Y uno, por ser agradecido y qué sé yo qué más, se aprovechan del buen corazón de las personas. Tú sabes cuáles son los wipes reusables, ¿verdad? Claro. Yo he sido un wipe reusable. ¿De verdad? Claro que sí, claro que sí. Bro. Pero te voy a darse bien honesto, es parte de... Claro. El que crea que se va a saltar esta partecita en el proceso, se guayó. Y ni le voy a decir que busco otro oficio, porque en todos los oficios necesita ser wipe reusable. Ya. Tan sencillo como eso, sea en la música, sea en la pelota, en el béisbol, en RDA, sea en el cine, sea en la oficina, que te toque, tú sabes, el área contable, o el área de mercadeo, o el área gerencial, lo que sea. Te va a tocar ser el wipe reusable. Así que yo tú y... Si tú quieres buscar... Métete en una cueva y ve cómo lo cabe el Nicolás, si tú no quieres pasar por eso. Que yo creo que hasta los animales, por naturaleza, por supervivencia. Te vas a encontrar que vas a volverte un wipe reusable. Seguro. Qué locura. Sí, sí, sí. Mira, bro, hablando de cuevas, etcétera. El que no haya escuchado el tema de lo miel... Bueno... Tiene que estar realmente metido en una cueva. Sí, déjame decirte. Esa canción, se ha asfixiado. Esta canción es, pues, mi primer sencillo de lo que va a ser el álbum Música de Ghetto Vol. 1. Hmm... Música de Ghetto Vol. 1. ¿Y qué manera de romper? Es un EP, no un álbum. Un EP. Solo nos va a poner, nos va a quitar canciones ya para que disfrutemos menos del proyecto. Lo que pasa es que... Pero para que te quedes con el gusto. Ok, ok, ok. Esta canción... Dame la luz. Esta canción de asfixiado es el primer sencillo... Ajá. De lo que va a ser el EP Música de Ghetto Vol. 1. Ya. ¿Qué pasa? Música de Ghetto, qué duro, bro. Bro, manín. Y deja que... Ahora, déjame. Dime tú, el concepto, ¿te gustó? Papi, una locura. Ey. Si usted vio el arte, obviamente el tema salió hoy, jueves 26, que es cuando está saliendo este podcast. El tema salió hoy mismo. El arte que usted vio o está viendo en Spotify, en YouTube, etcétera, la carátula, no es un arte que se preparó de inteligencia artificial, ni vuelta. Es que literalmente, Ghetto tiene cassettes físicos. Si usted no sabe qué es esto, tiene que hacer un poquito de research. Bueno, y te cuento un poco. ¿Qué pasa? Yo soy del 91. Ya. Hace en el 1991. Esto en los 90 fue épico. Full, bro, con los Walkman. Exactamente. ¿Qué pasa? Como, bueno, pues, vengo de esa generación. Me gustan mucho las cosas de los 90, pues, Smoldy, en la dirección en el video. Shut up, la bestia. Él utilizó los efectos como de las cámaras de esa época. Mi esposa también es de esa época. Ella era modelo del video. La modelo del video no es una modelo paga por una agencia. No, señores. Es la esposa de Ghetto aquí, para que sepan. Se le puede pagar, hablen conmigo, ¿eh? Claro, para los próximos videos, pero... Para que sepan. Pero hay disclaimer y cositas, así que... Pero sí, mi hermano, son cosas de esa época, de los 90, y a mí eso me late mucho. El Nintendo, el Game Boy. Yo soy muy amante a esa... Contra esa época. Claro. Y pues, por eso vengo con ese concepto de música de Ghetto, volumen 1. Y ten pendiente y denme seguimiento, porque este es el volumen 1. Ustedes no saben todo lo que va a venir detrás de eso y todo lo que hay atrás en la mochila guardado. Hay un grupete de cuestiones que ustedes no se imaginan. Gracias, yo que es un EP. De Ghetto, volumen 1, es el EP. Asfixiado es el sencillo, junto a Lomiel y Farruko. Muy agradecido con Farruko por brindarme el sí de una vez a la hora de montarse en la canción. Y también Lomiel, tan pronto se les presenta la propuesta. Él de una vez se montó, hicimos el video ahí en Puerto Rico. Durísimo. Todo se dio de un momento a otro. Y muy bonito, entonces. Yo me siento muy contento, en verdad, con el resultado, con la aceptación de las personas. Y nada, música de Ghetto es lo que hay. Bro, antes de irnos, quiero que hablemos de eso, porque obviamente mencionaste, por ejemplo, Smoldy, la dirección. Shout out al pana, bestia. Video oficial y toda la vuelta, pero tú como productor, que tienes uno, Farruko, artista aprobado en los 20.000 géneros que tú lo quieras poner. Leyenda. Tienes a Lomiel que está rompiendo pegado durísimo, viral en todas las plataformas digitales, en contenido, en lo que sea. O sea, el pana está encendidísimo. ¿Cómo tú, como productor, decides, ok, yo voy a poner a este tipo, que en donde yo lo ponga el tipo va a romper, con este tipo que está encendido ahora mismo y lo que el próximo que saque probablemente va a seguir rompiendo. Los voy a poner en este género específico. ¿Cómo tú decides entre, ok, los puedo poner en un afro, o en un trap, o en un reggaetón, o en un dembow, o una mezcla de drogas? ¿Cómo tú tomas esa decisión? Mira qué pasa. La música, a ti te mueve la energía de la música. Y eso, ya me voy un poquito más técnico, la velocidad, el BPM. Del dembow y del afrobeat, pues, dependiendo qué rama del afrobeat, ella machea con el dembow. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo viendo que Farruko late con el afrobeat, y ha tenido resultados con el afrobeat, a mí me gusta el afrobeat, porque yo, caribeño al fin, me gusta la tambora, ¿me entiende? Sazón. Ese sazóncito, más sumarlo del dembow, pues, yo siento que balanceaba la canción. Se creó una pieza, hermano, que es para degustársela. O sea, Lomiel, aparte de artista, es productor. ¿También? Sí. ¡Qué duro! Entonces, llevarla a su terreno me salió muy fácil, porque, como te dije, el asunto de velocidad, pues, la transición se presta para hacerse. Y, pues, quedó una mezcla muy chula, en verdad, muy bonita, que invito a mis colegas productores también a que se desarrollen en esa área, porque tenemos que seguir innovando nuestra música. Al final, estas son cosas que enriquecen y nunca, nunca van a pasar como música desechable. Porque son cosas que llegaron para quedarse y se vuelven clásicos. ¡Qué duro! Dos preguntas más para irnos, para no abusar, que sé que ya te tengo secuestrado aquí hace una hora y pico. Claro, claro, que estamos aquí para eso. Pero, ok, ¿para cuándo, si puedes decir, o más o menos, música de Ghetto Volumen 1? ¿Tienes más o menos ya un timeline de que este año, el año que viene, el otro año más abajo? Pero, ¿puedes dar un lado de cuándo, más o menos, música de Ghetto Volumen 1 se puede esperar? Si puede, si no, tranquilo, o sea, es la primera. El EP de música de Ghetto tiene un problema grave. Tiene canciones de más. Pero es un buen problema, ¿viste? Grave, grave, gravísimo. ¡Wow! Y me siento muy agradecido por cada uno de los artistas que ha formado parte de lo que, de, pues bueno, de esas canciones que, no quiero que se me sientan mal, pero por eso se llama Música de Ghetto Volumen 1, porque adivina, va a venir Volumen 2, Volumen 3, Volumen 4, tanto con artistas de tallas reconocidas como artistas emergentes. Durísimo. Porque imagínate, yo soy resultado de una oportunidad. Claro. Porque al final, la música, a mí no me importa, puede ser alguien que acabó de salir ayer, pero si le mete, vamos a darle. Alcima. Entonces, pues, nada, Música de Ghetto Volumen 1, pues, 2025 es el año. Yo no quiero poner una fecha porque estoy echando un pleito, pero, pleito, pero de verdad, porque si me preguntan a mí, no se quedan afuera ni igual. ¿Y por qué no lo hace álbum, entonces? No, porque, ¿qué pasa? Necesito un EP. Ya. Para presentar mi propuesta. Ya está. Y eso es, esto es Ghetto, mira, esto es Ghetto. Para que sepa. El EP de Música de Ghetto. Y este es el sencillo asfixiado. Entonces, nada, hay que empezar a salir, tocar puertas. Hay que presentar el producto. Claro. Hay que vender el producto, porque adivina, ahí es donde entra la parte del negocio. Cachín. Hacer video cuesta. Claro. Hacer mercadeo cuesta. Todo cuesta en esto. Entonces, hay que meter mano cómo es hacer las cosas bien. Entonces, por eso es un EP. Música de Ghetto Volumen 1. Así que, póngale la presión al pana ya, para que suelte el volumen 1, recopile el volumen 2 y siga por el papá. Oiga, a todos ustedes que están viendo esta entrevista, pues, bueno, les agradezco mucho el tiempo que están dedicando. Pueden seguirme en mis redes sociales, si no me siguen, tanto en mi canal de YouTube, tanto en el TikTok, tanto en el Instagram, tanto en el Facebook. Trato de estar presente en todas, porque estoy en esa faceta de que, ok, debo dar cara, debo estar presente y hacer las cosas y presentar mi sentir, mi música, lo que siento, lo que me late. Y nada. Durísimo. Esa es la próxima pregunta que tienes. Entonces, la segunda pregunta, para entonces cerrarla, ahora sí, se los prometo. Pero, hablaste, cuando estábamos hablando ahora de lo miel y la mezcla, de Farruko, la Afrobeat, etcétera, cada país, ¿verdad?, tiene como que su distintivo musical. Dentro de la música urbana, ¿verdad?, Puerto Rico tiene su dembow, RD tiene su dembow, Colombia tiene su sazón también, los demás países, Chile, el otro, qué sé yo, México ahora con peso y con el otro pana, con Nathanael, tienen su propio color y su propia vuelta. ¿Tú crees que es tiempo ya de que dentro de la música urbana creemos un subgénero, como por ejemplo lo es el dembow, como por ejemplo lo es las regionales, como lo es la norteña, como es la otra, que dentro de la música urbana tengamos un subgénero que nos identifique como caribeños o como latinos, como por ejemplo, cada vez que uno de estos panos productores, Flow Lunitune, Dain y el otro, saca con un tema de fusión tropical, un palo. Cada vez que Wisin y Yandel hacen, o Don Omar, hacen un tema de fusión con bachata, o con merengue, o con vallenato, o con lo que sea, pum, otro palo. ¿Tú crees que tal vez ya es hora de que dentro de la música urbana haya un subgénero específico, dedicado para trabajar música urbana mezclada con esa música que nos identifica como caribeños? Ya sea bachata, sea merengue, sea cumbia, sea vallenato, todo lo que sea. Es que siempre ha existido eso en nuestro ADN y en nuestra música, en verdad. Ya. Porque imagínate, yo comencé en RD ligando música de vallenato y cumbia con lo urbano. O sea, esas fusiones siempre han existido. Hicieron Looney Tunes con la bachata y el reggaetón. O sea, no lo veo como un subgénero. Yo lo veo como que es parte del género. Exacto. Porque estamos enriqueciendo. O sea, estamos sumando y agregándole nuestros asuntos culturales que corren nuestra sangre, nuestra ADN, a esta música que es popular. Ya. Entonces, no lo veo como que deba nacer un subgénero. Más bien, yo lo veo como que sí, hay que seguir apostando a eso. Hay que seguir sumando. Y por eso es que existe un asfixiado. Ya. Que es una fusión de Afrobeat con Dembow. Ya está. Dembow de la mata. De la mata a la raíz, para que sepa. Guieto, hermano. De verdad que ha sido un privilegio, papi, tenerte aquí y poder hablar contigo, bro. De verdad que gracias. El panadio, sus redes, como quieras. Te dejo aquí en la descripción. Tanto sus plataformas de música, ya sean Spotify, Apple Music, etcétera, como también todas sus redes sociales, para que lo sigas por allá. Gueto SPM. Síguelo en todas las redes sociales, como ya escuchaste. Asfixiado es solamente el primero de muchos temas que vienen por ahí, de un proyecto musical que eventualmente se va a convertir en muchos más. Así que, hermano. Encantadísimo estar por aquí. Papi, de verdad que gracias. Gracias a ti. Recuerda entonces seguirnos también en todas las redes sociales, como La Teología de la Calle. Será hasta la semana que viene o hasta la próxima ocasión, si el señor así lo permite. Te enviamos un abrazo. Dios te bendiga. Gracias, familia. Bendiciones. Papi, durísimo. De verdad que gracias.